Daniel Domínguez nos va a leer el acta de proclamación emitida por la Junta Nacional Electoral de la Asociación Trabajadora del Estado. Visto el resultado del escrutinio definitivo para la elección de autoridades a la Comisión Administrativa de la seccional San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, que arrojó los siguientes resultados. Lista color verde, 758 votos. Por lo expuesto, la Junta Electoral Nacional resuelve. Primero, proclamase a la lista color verde ganadora de los comicios realizados el día 3 de marzo de 2022 a la Comisión Administrativa de la seccional San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Artículo segundo. En el marco de lo establecido en los artículos 17, 22, reglamentación del artículo 50 y concordantes del Estatuto Social de Ate, proclamase a las siguientes autoridades a la Comisión Administrativa de la seccional San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, para cumplimentar el dato 4 de marzo 2022 al 5 del 11, 2023.